El día de anoche, el dirigente, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Diosdado Cabello, hizo referencia a este lamentable evento e indicaba que él mismo conversó con el comisario Douglas Rico, quien le informó que no hubo impacto de bala, sino un orificio atribuido a otro objeto, pero que no era precisamente un arma. Además, indicó que para el momento en que se dio este asesinato, no había ningún funcionario ni de la Guardia Nacional ni de la Policía Nacional Bolivariana en las inmediaciones de Altamira. ¿Qué información tiene usted respecto de esto? Así es. Bueno, fíjate, sobre lo que ocurrió allí en el momento exacto, Gabriel, yo no puedo afirmar o negar eso quedará a manos de las investigaciones. Sí, debo decir, había mucha gente, muchos manifestantes, muchos testigos presenciales y muchos periodistas, de manera que no debe ser muy difícil poder determinar qué fue lo que ocurrió. Debe haber mucho material, incluso audiovisual, debe haberlo. Lo que sí te puedo decir es que el cuerpo no presentaba impacto de bala ni presentaba impacto de perdigones. Lo que sí te puedo decir es que el cuerpo no presentaba impacto de bala ni presentaba impacto de perdigones. Lo que nuestros médicos registraron y así quedó en el informe fue un fuerte golpe en el pecho. Eso fue lo que registraron. Sí, bueno, en esta parte del programa cambiamos el formato que originalmente siempre manejamos en leyes del pueblo porque es interesante y además es importante mantener informado al pueblo venezolano acerca de este caso, de este joven venezolano de apellido Pernalete que murió en circunstancias que además han sido aprovechadas por un sector de la oposición para de una vez estigmatizar al gobierno nacional y sobre todo a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana que están cumpliendo funciones de control del orden público. No es represión. Fíjense lo importante del lenguaje. ¿Por qué? Porque esta guerra a la que nos tienen sometidos, que además tiene diferentes aristas, una de ellas la OEA y toda la persecución y el acoso sistemático contra Venezuela, uno de ellos tiene que ver con el alto impacto. Ellos necesitan generar un hecho de alto impacto en la opinión pública, culpar a las instituciones del Estado para de una vez decir, como por ejemplo sucedió en Libia con la Plaza Verde y el supuesto bombardeo de Gaddafi a ciudadanos civiles y eso ocasionó la primera resolución que fue la 1970 en ONU. Aquí el escenario es otro, aquí el escenario es OEA a través de la OEA y validar lo que Almagro viene acusando. Tenemos algunos hechos que han aparecido en las últimas horas que son importantes que nuestro pueblo los conozca. Para tener claro que este hecho, como me decía mi invitado, es Ricardo González, quienes han estado además muy activos en la calle, casi que en el frente de la guerra simbólica y además real que ellos han querido escenificar en las calles de Venezuela y allí tenemos por ejemplo, Ricardo, yo te invito a que nos acompañes a verlo porque lo hicimos en cámara lenta y tratamos de hacerlo cuadro a cuadro, el video cuando el muchacho cae, a ver un poco, a buscarle la interpretación y a tratar de develar qué fue lo que pasó realmente porque además nosotros queremos saber quién mató a Pernalete. Todos los venezolanos lo queremos saber, porque el responsable, sea quien sea, tiene que ser castigado porque además es un hecho abominable, abominable, criminal, cegarle la vida a un joven, quienquiera que sea. Entonces vamos a pedir, voy a pedir por favor el video, si lo tienen a tiro lo vemos, aquí está. Yo quiero que lo difundamos. El chamo dice, ahí ustedes acaban de ver, se dieron, no, no, no. Ahí está. Siente este detalle, siente este detalle. El detalle que yo acabo de verificar, este chamo lo deja allí, este muchacho, ese motorizado se monta, se acerca a este y además el que lo deja, que lo carga, va caminando en sentido contrario, es decir, abandona a este muchacho que acaba de caer y nadie sabe por qué, porque incluso le preguntan, te dieron y él dice no. Entonces, fíjense, ahí está una puesta en escena. Esto queda para el análisis de los organismos que están investigando este caso. Pero a nosotros nos llama la atención todo este detalle y por eso traemos a Ricardo un poco para que nos explique, Ricardo. Tú que has estado metido en todo esto. En este video, que se lo guardaron bastante, observamos muchos elementos. Por ejemplo, el joven que le pregunta, te dieron, le dieron y se reafirma que no. Pudiéramos estar hablando allí también de una especie de orden, le dieron, están conversando los muchachos que llevan, hay demasiadas dudas sobre este video, que llevan al joven allí y le preguntan, le dieron, no. Lo tiran allí en el piso, lo abandonan, el joven de la moto que se monta y se le tira. El otro que se acerca, todo con los rostros tapados. Claro, pero además que no vemos combate en esta escena. Decían que fue una bomba lacrimógena y no hay combate en esta escena. No hay enfrentamiento en esta escena, está bastante retirado. Observamos que la torre británica, que es el otro punto donde decían ellos que caía el joven, queda más o menos como unos 100 metros, tomando en cuenta la distancia que se ve en el video. Es decir, como una persona con un infarto producto del golpe que le dieron, ¿verdad? En la parte baja del pezón izquierdo, puede caminar tanto. Y otra cosa es la humanidad de quien lo lleva como compañero de lucha, como compañero de combate, lo lleva, lo tira y lo abandona. Es una guerra simbólica incluso contra quienes están tratando de conservar el orden público. Esto que ustedes están viendo aquí, eso no los vamos a mostrar los otros medios. Porque la foto que están mostrando los medios internacionales es precisamente el montaje. ¿Por qué grabar un video de Pernalete? Yo sospecho inclusive de la persona que graba el video. ¿Que graba el video? ¿Por qué motivo? Porque cuando uno como periodista, ahora convoco igual a los medios de comunicación privados, que se han visto como grandes defensores de la verdad dentro de todas las jornadas que han pasado. Cuando uno como periodista ve a una víctima, va y acude a la víctima porque ahí está la fuente de información. Claro, a ver qué es lo que está pasando. Y el del video, el camarógrafo va, graba cuando se lo llevan, lo abandonan, se retira y corta. No, no, corta. Porque si tú sigues grabando, ¿verdad? Tú puedes descubrir algunos elementos. Tú ves la traza, puedes ubicar alguna placa, puedes ubicar rostros, puedes decir por dónde huyó el sujeto, pero corta, él decide finalizar la idea allí. A mí me recuerda esto muchísimo, de verdad, pero muchísimo. Al montaje realizado con las tres cámaras en trípode del caso Basild Acosta. Que nosotros lo denunciamos, y ojo, que han dicho la gente de Zurda Conducta, BTV Silencia, los casos que no defienden. No, nosotros hemos denunciado abiertamente cada uno de los jóvenes que han sido víctimas de esta oleada de terrorismo salvaje que se ha desatado en Venezuela. ¿Por qué motivo el camarógrafo no se quedó grabando? ¿Por qué el camarógrafo no voltea y graba a las personas que lo llevan, que lo trasladan? ¿Por qué no decide quedarse, a lo mejor corta el video, pero se queda auxiliando? Necesitan grabar la prueba. La prueba no es lo mismo, por ejemplo, como ocurrió en los otros casos, donde ha caído un joven, ha caído una persona, ha caído un guardia nacional, un policía. De noche. Y no hay imagen, cae de noche. Y bueno, el imaginario colectivo quizás diga a la estadística, qué vergüenza, uno más, ojo, ojo. Quizás lo ven así los medios. No estoy hablando como un desalmado, ojo. Estoy diciendo lo que ocurre de repente. Pero es el tema del impacto de la imagen. Pero con el video tienen a un joven agonizante que va caminando paso a paso. Es un mensaje muy poderoso. Es un mensaje muy poderoso. Y además que él era una persona que influía en las redes sociales. Y además tenía algunos amigos de influencia, que eso se va a conocer en los próximos días. Porque tanto periodistas como organismos de seguridad, como el Ministerio Público que está desarrollando estas investigaciones, tienen pruebas de lo que ha ocurrido en este caso. Pero hacen falta algunos desencadenantes, como ha dicho el Presidente de la República. Es clave el sujeto del rostro acá. Es clave ubicar quién grabó el video. Es clave. Y sabemos que los videos tienen trazas. Los teléfonos tienen IP. Allí sería cuestión de desarrollar una buena investigación, ¿no? Pero necesitaban la prueba para generar un mensaje poderoso de tristeza, de agonía, de que permitiera convocar a la gente a la calle a salir con más violencia a tumbar al Presidente Nicolás Maduro. Fíjate, Ricardo. Nosotros entendemos que en medio de todo este escenario, ellos necesitan, primero, demostrar que hay una crisis humanitaria, que nos estamos muriendo de hambre, que nos estamos comiendo los perros y las palomas en las plazas, como dice la gente de oposición. Porque eso abona en la posibilidad de convencer a un mayor número de países para que apliquen la Carta Democrática y el escenario perfecto por unos cascos blancos en Venezuela. Exactamente. ¿Ok? Ese es el plan. Porque es el plan Libia, pero ya no desde la ONU, porque en la ONU no tienen credibilidad, sino en OEA. El instrumento aquí es la OEA. Entonces, la OEA tiene dos líneas, varias líneas argumentativas, pero entre ellas, uno, crisis humanitaria. Dos, ruptura del orden democrático. Ahora, la tercera línea es que los cuerpos de seguridad reprimiendo están asesinando y suman ese muerto lamentable y que debe afectar a su familia. A todos los venezolanos nos conmueve. Lo suman a la estadística, pero a la estadística de quién? Precisamente de la idea colectiva de sembrar que fueron los guardias nacionales para culpar al Estado. ¿Qué nos quedan? Dos minutos. Sí, bueno, yo quiero felicitar en estos dos minutos. Yo voy a mandarle un saludo a alguien muy especial. Señor Ramón Muchacho, usted en esa declaración que mostramos al inicio del programa dijo que habían bastantes periodistas en esa movilización. Díganos quiénes son. Pues convoque usted a todos los periodistas que estaban allí con toda seriedad, con toda responsabilidad, de la misma forma con la que usted indica dónde está la Guardia Nacional, indica cómo se mueve el tráfico en Chacao cuando hacen las guarimbas, de la misma forma en la que su policía funciona como una especie de sentinela, de vanguardia y de abastecimiento además. Y de abastecimiento además porque utilizan las motos de alto cilindraje que tiene la policía de Chacao para abastecer a las guarimbas. De diversas cosas. De estupefacientes, de molotov, de un montón de cosas. Señor Ramón Muchacho, así como da garantía de que hay libertad de cobertura, de expresión, de prensa en Venezuela, porque usted dijo que ahí había un montón de gente, convoque a esos periodistas a que todos aporten sus videos a estas investigaciones. Y segundo, pídele disculpas al pueblo de Venezuela porque al muchacho en ningún momento le impactaron en la cabeza. Pídele disculpas después de que se consiga la verdad del caso Pernalete, que se ha develado lo que ocurrió en el caso Pernalete. Pídele de verdad con toda la vergüenza o con toda la humildad del mundo, disculpa a Venezuela. Hágase responsable, por lo menos usted, usted que asumió la vanguardia de este caso y que se lo banderó, hágase responsable y dé la cara. Sea varón, compañero. Sí, vamos a despedir. Ahí tenemos el video donde Venezuela finalmente reafirma la defensa de su soberanía y entrega la comunicación donde nos vamos de la OEA. Chao OEA, le decimos. Y a ustedes hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima. Dios mediante y la Virgen. Estemos muy pendientes, no nos debemos embaucar. Recordemos que la guerra simbólica, la guerra que nos tienen es desde las redes sociales por conectarnos y además por captar nuestra mente y nuestro corazón. No nos debemos envenenar. No nos debemos envenenar, Venezuela. Evitemos que estos señores cumplan con la tarea que tienen que tratar de invadir el país. No lo permitamos. No nos debemos envenenar.